Este proyecto de educación emocional que empezamos a desarrollar de manera sui generis, muy original, en función de las circunstancias que nos tocaban vivir en Rosario, el suicidio adolescente, las adicciones y la falta de interés de los chicos para estudiar y todo eso. Entonces nosotros desarrollamos un proyecto que luego hemos presentado al Ministerio de Educación durante este año, que se llama Dueño de mis emociones. Y bueno, en esta oportunidad vinimos a participar de acá, de este evento organizado por Conectados Argentina. Y bueno, como te lo decía, estamos trabajando por la Ley de Educación Emocional desde el sur de Salta, un proyecto que ha presentado el senador Diego Pérez, también el senador Gamaglia y Sebastián Otero de Metán. ¿Cómo se encuentra hoy la ley? ¿Cómo pensando a futuro? Por ejemplo, ¿se puede pensar en la educación emocional como algo viable más allá de estos acontecimientos que vos mencionás en el sur de nuestra provincia? Sí. Mira, no es solamente lo que se mide es el IQ, sino también el IQ, es decir, es emotional. Y estamos trabajando con la parte emocional porque nosotros entendemos que una persona que aprende a regular, a controlar sus emociones, es una persona que se prepara para la vida, se enfrenta, tiene la posibilidad de ser resiliente, tiene la posibilidad de adquirir herramientas que le permitan no tan solo solucionar sus problemas de manera interna, porque la educación emocional apunta al conocimiento de la persona, sino también le permite vincularse con el otro. Entonces, es decir, los vínculos son sanos, aunque se planteen conflictos, porque la verdad es que los hombres vivimos en constante conflicto, bueno, es como gestionar esos conflictos y sacarlo positivo, incluso en los momentos de caída o si tenés una dificultad grande. Eso son herramientas para fortalecer la autoestima, para poder ser asertivo en la comunicación con el otro, entre ustedes que están trabajando en comunicación. Yo creo que el proyecto de educación emocional y la ley de educación emocional, que actualmente está en comisión, es una necesidad para la provincia de Salta y también para la República Argentina. Estamos trabajando conjuntamente con Lucas Malayisi, que es el impulsor de la ley a nivel nacional, y bueno, es muy importante y entendemos nosotros que una persona que se va pacificando interiormente es una persona capaz de construir y la educación es una construcción colectiva y la sociedad también.